Amigos míos, tengan todos ustedes feliz tarde, bienvenidos todos a su programa Apunto la Ventana Plural para la discusión de las ideas 6.33 minutos exactamente en la Florida, 6.33 minutos en Venezuela, nuestro país El país al cual estamos intentando llegar bajo cualquier mecanismo, bajo cualquier esfuerzo Para que la noticia, la información, la opinión lleguen a todos los venezolanos En estos días de crisis venezolana, en estos días donde la información y la opinión Son un insumo absolutamente esencial para el pueblo venezolano Como les decía, entonces 6.4 minutos en la Florida, 6.34 minutos en Venezuela Ya nosotros estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy ¿A dónde? ¿A dónde? Igual En la opinión de este servidor, en Venezuela las cartas están echadas Aunque yo no soy de pensamiento finalista No me gusta pensar, esta es la última hora, este es el último momento, este es el último minuto Yo creo que quienes piensan así arriesgan todos los dados a un solo juego Y eso no es correcto, en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad Los procesos políticos son sumamente complejos Pero en este momento Venezuela, mis queridos amigos, ha llegado a un momento importante de decisión absolutamente política ¿Hacia dónde va Venezuela en este momento? Venezuela va a decidir entre lo que pudiéramos considerar el mundo de los nacionalistas y el mundo de los pro-cubanos Así de pequeño se reduce la cosa Yo sé que lo que estoy diciendo a usted no lo satisface Yo sé que lo que yo estoy diciendo a usted no le hace gracia a muchos de los que me escuchan Cuando les digo que probablemente mucha gente de la que pudiera estar del lado del mundo nacionalista No es la gente que te agrada, pero en el fondo es la gente que te va a ayudar A romper un paradigma histórico en la sociedad venezolana Que se ha instituido desde hace ya 15 años Que es el control de la sociedad venezolana por parte de un pequeño país De una pequeña isla que se ha convertido en un imperio para los venezolanos Que es el imperio cubano Por lo tanto, lo que pudiera ocurrir en los próximos días En las próximas horas En los próximos segundos de Venezuela Es una lucha por liberar a Venezuela De quienes desde el exterior pretenden controlar El pensamiento y la acción del gobierno venezolano Frente a quienes creen que Venezuela soberanamente Puede conducir sus destinos hacia derroteros mejores Insisto, cuando digo estas cosas Pudiera estar hablando de complejidades Y pudiera estar hablando de temas a los cuales ustedes, amigos míos Tuvieran algún tipo de repulsa Pero en el fondo En el fondo hay que sumar voluntades para poder ganar Hay que sumar voluntades para poder construir una mayoría Que nos permita superar la actual crisis Y dirigirnos mediante los caminos constitucionales Hacia un nuevo destino Venezuela, mis queridos amigos, insisto Está en este momento en un cruce de vías Esperemos que los venezolanos podamos tener la suficiente madurez Para no excluirnos unos a otros Para no rechazarnos unos a otros Para entender Como le decía ayer a mis queridos amigos en el Twitter Cualquier palo que haga candela es necesario En esta lucha por liberar a Venezuela De lo que lo ata al imperio cubano A ese gobierno idiota, mezquino, mediocre Que hizo acabar con la expectativa y el sueño Por ejemplo, del gobierno de Salvador Allende Cuando Fidel Castro se instaura en Chile Y pretende convertir a un modelo Que pensaba en la gente Que pensaba quizás en los más pobres Que pensaba en los más necesitados Y quiso imponer un modelo Que es absolutamente un atraso para las sociedades Se encontró con un pueblo y se encontró con una voluntad Y se encontró con unos militares Que impusieron una dictadura que a mí En lo particular no me gusta Por eso no me anoto a dictaduras militares Me anoto a voluntades populares Me anoto a ir a un camino Donde el pueblo venezolano Pueda decidir libérrimamente Soberanamente su destino Por eso mis queridos amigos Llegó la hora de la inteligencia Del sentido común Del razonamiento Llegó el momento En que ninguna cabeza caliente Puede decidir por los demás Llegó el momento en que solo El cerebro tibio Y el corazón frío Pudieran dirigir al país Hacia un destino mejor Hacia un destino Donde todos quepamos Donde quepan los rojos Donde quepan los blancos Donde quepan los azules Donde quepan Todos los ciudadanos De este país Identificamos Ya regresamos mis queridos amigos Con todos ustedes Continuamos amigos míos Continuamos con todos ustedes Esto es Apunto En DTV En RadioNec.com Un periodista como yo Que no tiene una poca Vida En el periodismo Estoy siendo observado Frente a mi Está exactamente Uno de los periodistas Más importantes de Venezuela En toda la historia Del periodismo nacional Que es Napoleón Bravo Quiero enviarle un saludo Desde aquí A Napoleón Que nos mira Se cubre el rostro Y piensa Un hombre que Vive Hoy Porque lo leemos Todos los días En el Twitter La realidad De la sociedad venezolana Y tengo frente a mi A su compañera de vida Ángela Sago La conocí en el año 2000 En su casa En la campaña De Arias Cárdenas Cuando nos tocó Compartir Un momento importante Que era la posibilidad De intentar detener Lo que estaba sucediendo En Venezuela Que ya en el 2000 Muchos estábamos Confrontando Enfrentando Tratando de detener Ángela Bienvenida Un video tuyo Grabado en estos días Acá en la misma En esta ciudad Se ha convertido En una cosa virulenta Y yo decía virulenta Cuando llegaste Te decía virulenta Ángela Porque la gente La gente está Ansiosa Está buscando Un destino Está buscando Resolver esta situación Pero no tiene Todas las herramientas De carácter político Incluso de carácter Ideológico Para poder Confrontar Lo que ha sido El más monumental Error histórico Si me permites Esa frase Que ha ocurrido En Venezuela Coméntame un poco Tú Que escribiste Aquello En algún momento Que se llamaba La rebelión De Los Ángeles Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Y aquí todo el mundo Está alzado No, ese es del otro Ese es de otro amigo Sí Sí, la otra De sobrevivir a mi madre Pues he tenido la suerte De sobrevivir a muchas cosas Mira, bueno Buenas tardes Y gracias por haberme invitado Y sí Yo estoy sorprendida Con lo que ocurrió Con ese video Porque para mí Fin esperado Le agradezco A la persona Que me invitó Pues Me grabó Porque me da oportunidad De volver a discutir Sobre un tema Que siempre para mí Ha sido fundamental Que es lo que pasa En mi país Yo siempre he mantenido La misma posición La posición La posición que para algunas En algún momento Dado Ha sido señalada Como radical Para mí es todo lo contrario Para mí es la posición Adecuada Porque yo sí creo en esto Yo creo Fundamentalmente En la constitución De mi país Tú eres una republicana Tú crees en el imperio De la ley Yo creo en el imperio De la ley Y creo que la gran revolución Dentro de Hispanoamérica Es que en cada uno De nuestros países Se cumpla con la constitución Y con las leyes Como se cumple En este país Donde si Faltan a ley O se viola la constitución Pues lo tienen que hacer Bien escondido Para que no se sepa Pero no así abiertamente Como pasa en nuestros países Que cualquier Este funcionario público Se cree con el poder De poder Violar la constitución Y las leyes Ángela Igual que tú Yo viví una experiencia Personal con Hugo Así lo llamaban Su amigo Sí, como no Él era amigo mío Hugo Rafael Sí Un tipo simpático Un tipo extremista Porque no le gustaba Que se le opusieran A sus ideas Claro, él conmigo Nunca fue así Porque debe ser Que le tenía más miedo A mi lengua Y a mi A que yo siempre Tenía fama de sepeliona Pero él nunca conmigo Fue agresivo Claro, pero en aquella época Nadie podía pensar Que Hugo Chávez Terminaría siendo Lo que fue Por supuesto Hugo Chávez era un tipo Progresista Aparentemente Era un cantante Era simpático Quería todo Respetaban las mujeres Era un modo Tenía un modo De hablar tan especial ¿Qué pasó con la figura De Hugo Chávez? ¿Qué pasó con ese hombre? Bueno, te voy a decir Que algunos dicen Que cuando la gente Llega al poder Muestran su verdadera Personalidad Los analistas Psicológicos O sea, los psiquiatras De nuestro país Muchos dijeron Que el problema Era que él era Un sociópata Y los sociópatas Solamente se expresan Cuando le dan La oportunidad real De expresarse Y bueno, tuvo La gran oportunidad De su vida Oportunidad que en manos De alguien con criterio Alguien de avanzada Realmente Alguien creativo Y progresista Fue la gran oportunidad Primero tuvo el respaldo Del país Tuve el respaldo De los empresarios Y de los obreros Tuve el respaldo De como era Facilísimo Para entrevistar Bueno, tenía No era el respaldo De los periodistas Como muchas Muchas personas piensan Sino que era bueno Para llevarlo A la televisión Él sabía hablar Traía rating Y era muy popular O sea, tuvo todo Y encima le llegó Por cuestiones económicas Mundiales El mayor presupuesto Que ha tenido Ningún gobierno Venezolano Como ese Pero aquel hombre ¿Qué le pasó? Tan simpático Tan atractivo Desde todos esos ángulos Del que tú hablas ¿Se pudo haber convertido En el gran fraude? Sí, yo sí creo que Yo creo que a lo mejor Él siempre fue un gran fraude Este Que mientras que no tuvo El poder para demostrarlo No lo podíamos ver Porque mucha gente dice No, es que yo lo vi Desde lejos Le vi la verruga Y yo sabía Que él iba a ser Eso es mentira Eso es mentira 3.800.000 personas Votamos por él Yo fui una de las Que voté por él Este Él no era Ninguna persona Que nosotros pudiéramos Presumir Que se convirtiera En lo que se convirtió Que fue algo más Que un dictador Él fue Realmente un tirano Porque Inmediatamente Llegar al poder Y lo digo Porque yo me separo En el 99 En noviembre del 99 Yo me separo del proceso Porque él en una reunión En la casona Nos dice que él va a acabar Con los medios de comunicación Que ese es un poder Que él quiere destruir O sea que lo dijo así Lo dice Franco y abiertamente Él dijo incluso Su gesto fue Yo me ocupo De ese poder Porque yo los voy a acabar Entonces Para mí era sorprendente Porque Exactamente Ese personaje Fue conocido Porque existen medios De comunicación libre No es porque lo apoyaran O no lo apoyaran Sino porque existían Medios de comunicación libre Que permitieron Que una persona Que se había alzado Que era un rebelde Tuviera oportunidad De aparecer por la radio Y televisión Libremente Un año después Un año después Otro amigo tuyo Francisco Javier Arias Cárdenas Decide Una ruptura Todos pensábamos Que era una ruptura Paradigmática Que era una ruptura Entre La posición No era comunista En esa época No se podía hablar de eso Sino una postura autocrática Frente a una postura democrática Claro Háblame de Francisco Después de hablarme de Hugo Ay Dios mío ¿Te cuesta hablar de Francisco? Sí Bueno me cuesta un poquito Porque yo creo que Para mí él fue más fraude Que el propio Chávez Frías Pues en el caso de Chávez Este Él fue Como más frontal Chávez te dijo Un principio Mira Yo soy así Yo voy a hacer esto Yo voy por este camino Y estoy dispuesto A arriesgarme En esto En el caso de Pancho Como lo llamábamos De Arias Cárdenas Que fue otro gran amigo Este Él no Él se cubrió Incluso el 11 de abril Tuvo una posición Sumamente fuerte Y dura Donde Responsabilizó De los asesinatos De los 19 muertos Y los 100 heridos Que hubo el 11 de abril En la gran marcha En la maravillosa marcha De la rebelión civil venezolana Acusó Como operador intelectual A propia Chávez Frías Cosa que nosotros Siempre lo hemos creído Yo siempre lo mantengo Entonces Que ese ser Que te dice Por la televisión Que ese es un asesino Que además Desde el año 2000 Te está diciendo Que es lamentable Que haya llegado al poder Que había que combatirlo Que había que usar Todas las instituciones Y los caminos Para salir de Chávez Después se convierte En lo que se convirtió Bueno Es otro fraude Es difícil creer Que todas estas ideas Que todos estos afectos Porque son ideas afectos Yo no puedo decir Que fueron ideas Fueron ideas afectos Que muchos venezolanos Como tú y como otros Sumaron voluntades Esfuerzos A ese cambio Que el país quería Que era un cambio Para bien Yo creo que los izquierdistas Hemos estado equivocados En que podemos nosotros Dibujar una sociedad Como si fuésemos pintores Lo que pasa Que yo no creo Que existan Ni izquierda Ni derecha A ver Coméntame Con la caída Del muro de Berlín Que por cierto No lo tumbó la CIA Ni los empresarios Ni la oligarquía Sino los alemanes Con sus propias manos ¿Angela Sago dejó de ser Una mujer de izquierda? Es que yo no creo Que eso sea izquierda Ni derecha Yo creo que hoy Existen personas demócratas Y progresistas Y personas que son Reaccionarias atrasadas Entre las que ubico A todos los que están En lo que llaman El socialismo del siglo XXI Más atrasados Más reaccionarios Que la posición De lo que llaman El socialismo del siglo XXI Que es llevarte al medievo Pues te están invitando a qué Mira Están invitando a la población Hermana mía Pero cuando Yo lanzaba piedras En la Universidad de Zulia Y cuando tú lanzabas plomo No sé en los montes De qué parte De este país nuestro De Lara ¿Qué era lo que pensabas Que iba a ocurrir? Que yo pensaba En esa época Porque nosotros Nosotros desconocíamos Lo que existía En el mundo comunista En el mundo socialista Y a nosotros Y a nosotros nos habían pintado No solamente A los venezolanos A los jóvenes Del mundo entero Les habían pintado El mundo occidental Por lo menos Les habían pintado Que el comunismo Era el paraíso El paraíso socialista Donde los pobres Iban a vivir mejor Donde iba a haber igualdad Cosa que No tiene sentido Porque tú no eres Igual a mí Ni Ni los amigos Que están aquí enfrente Trabajando en las cámaras Hacen un trabajo Que ellos no se hacen O sea Eso ya de por sí Es una locura Es un plan Que no existe Pero es que además Cuando uno A partir del año 68 Que invaden a Checoslovaquia Y que los rusos Demuestran su verdadera cara Porque nosotros Nos decían Que los invasores Eran los norteamericanos Que quienes penetraban En los demás países Y violaban El territorio De los demás países Lo que estaba sucediendo Hasta ayer en Crimea Y en Claro Pero que te decían Que el que hacía eso Siempre Era este país El imperio El imperio Pero entonces Yo me acuerdo Yo jamás olvidaré La imagen De la viejita Frente al tanque ruso Diciendo ¿Por qué camarada? ¿Por qué tú estás aquí En Praga? Cuando los rusos Te invaden Praga Entonces yo A partir de ese momento Dice Aquí hay algo Que para lo que yo Hasta ahora he creído No funciona Que cuando yo Me aparto Del Partido Comunista Nunca fui militante El más El más para la gente De acá Pues es el grupo Socialdemócrata De la excisión Del PC Que es lo que se llama El eurocomunismo Realmente Bueno Para mi sorpresa Entonces tú empiezas A investigar Mira tú sabes Que yo voy a Cuba En el año 79 No como delegada Ni comunista Ni nada parecida Sino mandada Por el gobierno De Luz Herrera Como periodista Carifesta Cuando yo conozco La realidad cubana Yo siento Que pena Que vergüenza Si alguna vez Uno defendió Esta Y que llamada revolución Los sueños No se le puede hacer El quite Es demasiado inteligente Ay gracias Si hablábamos Del tema Fíjate tú Este Este recall Que estamos haciendo Es un recall necesario Ayer yo Escuchaba Releía a profundidad A Luis Miquelena En el diario El Nacional Luis En mi opinión En la opinión De Juan Carlos Fernández Que quiere personalmente A Luis Miquelena Lo aprecia Yo también lo quiero Creo que Luis Ha sido honesto En cada uno De estos momentos En los que ha vivido Y ayer decía Luis Que hay que romper Esta especie de bolsa Esta especie de saco Este especie O sea Que ya no hay vuelta atrás Decía Luis A los 95 años Cuando un hombre dice No hay vuelta atrás Hay que apoyar A los estudiantes Hay que avanzar ¿Qué piensas tú? Bueno primero Que de verdad Yo conozco a Luis Desde que era pequeña Porque fue amigo De mi familia Este Y recuerdo una frase Muy importante Que él dio Cuando estaba comenzando El gobierno de Chávez Fría Que dijo Que era su nueva primavera No sé si tú ¿Te acuerdas de eso? La nueva primavera de Luis De él Sí De él Es decir Luis estaba comprometido Con lo que él pensaba Que iba a ser un cambio Profundo en el país El cambio que todavía Se necesita Porque es el cambio Realmente de transformar Una nación Que además es rica Que tiene buenas tierras Tiene una población Maravillosa Porque lo está demostrando Además Y que es inexplicable Que esté en la situación Que está Ahora Ángela Los socialdemócratas Adecos Los demócratas cristianos Copellanos No pudieron Resolver Los graves problemas Que en boca De Juan Manuel Serrat Que yo sé Que es muy querido por ti Muy querido por mí Él dice Estos son los Los polvos Que nos trajeron A estos lodos Sí O sea ¿Cuál es el fracaso venezolano? ¿Cuál es el origen Del fracaso venezolano? Claro Mucha gente dice Que el origen Del fracaso venezolano Es la riqueza Del país El hecho de que Nosotros Tenemos fácilmente Cómo sobrevivir Pues Yo realmente No creo eso Yo creo que Tuvimos pésimos gobiernos Uno tras de otro Y si creemos En la mala sentencia De Pérez Jiménez Cuando se va ¿No? Que dice Se van a acordar de mí Me van a recordar Oye Es casi como una maldición ¿No? Yo creo que Lamentablemente Hubo buenos Gobiernos Inicialmente Incluso en los gobiernos Que yo combatí O sea Tú apuestas a Betancur A León y a Caldera Hasta el 73 Sí Yo apuesto Que esos gobiernos Realmente hicieron Bastante en el país Y también quiero recordar Que Venezuela En un momento dado Fue el país De mayor movilidad social Del mundo Tú me dirás Claro Por la riqueza Sí Por la riqueza Para existir esa posibilidad Tú podías nacer En el campo Ser un obrero Venir de los barrios Y terminar siendo presidente En líneas generales Todos venimos del campo Venimos de una Así es Bueno Chávez fría De un monte en Venezuela Claro Chávez fría Es la mejor demostración De exactamente Lo que él Durante años Dijo que Como mentira Pues Es decir Chávez nació En Sabaneta de Varina Que es un cacerío Señora de 2.642 personas Claro Él era hijo Que él no lo dice De un maestro Y los maestros Los médicos Y la policía En los caceríos Son fundamentales Además que era jefe Del partido Y era jefe De Copé Era el segundo a bordo En el gobierno De Luciano Valero En Varina Claro Entonces él se echaba Aquellos cuentos De dolor y tristeza Que son falsos Pero que además El venezolano Que diga En la mayoría de nosotros Pues que no diga Que viene una familia De clase media baja O clase media media Es un mentiroso La mayoría de los venezolanos Venimos de clase media Y tuvimos oportunidades De estudiar Tuvimos oportunidades De desarrollarnos Y lamentablemente Llegó un momento Que para mí El corte viene En el primer gobierno De Carlos Andrés Cuando comienza La masificación De la corrupción Cuando lamentablemente Cuando el embargo petrolero Petróleo a 42 dólares Del barril De la Venezuela saudita Eso Y yo creo que En ese momento Se necesitaba una dirección O sea, fue un salto innecesario De la Venezuela rural De la Venezuela saudita No No hubo un proceso De intermediación allí Yo lo que siento Es que no hubo Dentro de la dirección política Un proceso De desarrollo De calidad Es decir Nosotros hablamos Y sobre todo Napoleón Que aprecia mucho A Rómulo Betancur De ese tipo de dirigentes Como era Caldera Rómulo Betancur Jovito Villalba El propio Gustavo Machado Que eran hombres de altura Con ideología Con pensamiento Y con valentía Porque ninguno de ellos Podemos decir O sea, que tú puedes atribuirle Por ejemplo Acción Democrática Cuando colocó a su portero Que no era por portero Sino que era el portero El negro encarnación Lo convirtieron en un dirigente político Allí se comenzó a relajar El esfuerzo No significa que un portero No pueda llegar a ser dirigente político Significa que tiene que jalar escardilla de la buena Para convertirse en un hombre Que le pueda despertar O sea, que no solo por una razón de clase O una posición Eso te convierte en un líder político Sí, no Y sobre todo Que tú no puedes venir Y convertir el oficio político En una empresa Que es lo que se convirtió Se convirtió en un comercio Las compañías anónimas Se convirtieron en un comercio ¿Tú crees que COPE y AD Convirtieron a Venezuela En una compañía anónima? Yo sí lo creo Yo lo creo y creo Que la política se convirtió En el negocio político Y no creo que fue en Venezuela nada más Creo que en el mundo occidental Hay que investigar bien El manejo político Y yo siento que lamentablemente La política dejó de ser un problema De una gente joven o vieja Con ideología Con pensamiento Con filosofía Que querían transformar La sociedad en la que vivían Que querían vivir mejor Que apostaban A favor de los pobres Y no a utilizar los pobres Que fue lo que utilizaron siempre Todos estos grupos La utilización de los pobres Que fue fundamental Ahora, fíjate Llevamos más o menos Media hora de programa ya Y quiero comenzar a trabajar Hacia adelante Porque creo que valía la pena Trabajar hacia atrás Para poder contextualizar Las cosas Y contextualizar Una discusión Que en Venezuela todavía Muchos van a intentar Que no se dé Que es la discusión De por qué La razón de las cosas Ahora bien Tú has sido Muy fuerte En este desideratum Que estamos viviendo En este momento En Venezuela Tú Como pocos Has señalado Que hay que empujar La carreta Como decía Lee Jala que la soga Se revienta Hasta que reviente Sí ¿Por qué hasta que reviente? ¿No hay opción De diálogo En este momento Abierto en Venezuela? No Tú no puedes dialogar Yo no entiendo Que yo pueda dialogar Con un criminal Que llega a mi casa Que viola Mi espacio Que viola Mis normas Dentro de la casa ¿Tú sostienes Que Nicolás Maduro Es un criminal? Yo sostengo Que Nicolás Maduro Y no Nicolás Maduro Chávez Fría A partir del 11 de abril Del 2002 Se convirtió En un criminal Se convirtió Como digo En mi próximo libro Que ya lo terminé De redactar Yo lo señalo ahí Como un nuevo Presidente Asesino Él se convirtió En un asesino Por varias cosas Primero Por la responsabilidad De que habían Unos francotiradores Y unos Y unos señores En el puente Ya hubo unos No sé Armados civiles Que estaban ahí Que custodiando La revolución Y que fueron Catalogados Como seres Revolucionarios Después de estos Hechos Pero no solo Por eso Suponte que Chávez Fría No fuera responsable De la reunión Que ocurrió En Miraflores El 7 de abril El domingo 7 Unos Cinco días Antes de los sucesos El 11 Donde ellos Deciden Que van a atacar A los civiles Que estamos Protestando Contra el gobierno Suponte que Él no fuera Responsable Directo Él es responsable Por autoridad Pero en todo caso Se lo dijo A su expareja La historiadora A Herman Le dijo Quédate en la casa Porque vienen Los francotiradores O sea Chávez sabía Lo que iba a pasar No Eso yo no sé Donde lo sacaste tú Porque él mandaba Con nosotros A ver Cuéntame entonces Esa parte de la historia No, no, no Herman Lo que sí se supo Y ese papel Lo teníamos nosotros El 7 de abril Que es que ellos Decidieron En esa reunión Por cierto Con el señor Que después Ahora es de la oposición Ismael García Propone En esa reunión Que hay que atacar A los grupos Que estamos protestando En las diferentes sedes De PDVSA Que hay que sacarnos Desalojarnos Como sea Y José Vicente Arangel Dice Sea con palo Con piedra Entonces Ahí te establecen De principio Una posición Hay que sacar A la gente Que protesta A la gente Que no está A favor del gobierno Hay que sacarla Como sea Como sea Significaba Agredida Violentada Golpeada Asesinada Como de hecho Ocurrió el 11 de abril Entonces yo creo Que yo no puedo Dialogar Con ese grupo Que es heredero De las cosas Que ya Chávez Fría Venía haciendo Ahí no hay ningún diálogo Porque además Ellos tienen una normativa Que es fundamental Ellos te hablan Con un descaro Y una mentira Pero tú tuviste Ángela Sago Los ovarios suficientes Como para decidir No voy No convalido Confronto ¿Qué orientación Das tú En este momento Para esa cantidad De jóvenes Que están En las calles De Venezuela Los duros De Mérida Los duros Del Táchira Los duros De Caracas Y un sector Además de la oposición Que quiere Que la protesta Juvenil Se convierta En una cosa Medio anestesiada De agarradita De mano La bailoterapia Yo quiero Que tú me distingas Un poco La paja del grano En esta mies De la política Venezolana En este momento Tan crítico Te voy a decir una cosa Yo estoy Completamente de acuerdo Con que sigan Dirigiendo Esa resistencia A los jóvenes Porque hasta ahora Los jóvenes Han dicho Mire nosotros No volvemos A nuestra casa Hasta que no Se solucione el problema Nosotros no vamos A dialogar Con quien No ha permitido Jamás un diálogo Nosotros no vamos A dialogar Con quien puede Mentir descaradamente Porque lo peor Es que si De verdad llegan A acuerdo Con ese tipo De personaje Ellos vienen Y te dan un acuerdo Y al día siguiente Te raspan el acuerdo No ha pasado nada Y además Con el descaro Más grande Te dicen públicamente Yo, yo dije eso No, hay una gran equivocación Entonces mira Quién es dirige Con qué dirigente Estoy yo Con los jóvenes Los jóvenes Nos están dando Una lección a nosotros Una lección histórica De lo que se debe haber hecho Hace tiempo Se están comportando Por cierto Como siempre Se debió comportar El movimiento estudiantil Nacional Muy bien Pero el movimiento estudiantil Probablemente Ojalá yo me equivoque No tiene la capacidad De la direccionalidad Política Del proceso El movimiento estudiantil Siempre ha sido Digamos Un alfil En un proceso político De esta naturaleza Pero a la final De las cuentas Siempre termina siendo Un sector De la política Quien Termina armando El juego final Yo quiero hablar De eso contigo Al retorno Porque hay Unas posiciones Totalmente contrapuestas María Corina Machado Leopoldo Desde la cárcel Que no tiene capacidad Para dirigir Un proceso político De esta naturaleza Desde la cárcel Es muy difícil Dirigir Antonio Ledesma Y no te olvides Diego Arria Diego Arria Otra personalidad Que no tiene Que tiene voz Pero no tiene Mucho ascendente social En los sectores populares De Venezuela Capriles Radonsky Y el grupo De la mesa De la unidad Dos fuerzas Que hoy En el mundo Internacional Se ven como Dos fuerzas Distintas Diferentes Y el chavismo Y los militares Que miran Hacia la oposición Y ven dos fuerzas Y ven hacia el chavismo Y también ven dos fuerzas Al retorno Mis queridos amigos Con Ángela Sago Continuamos Mis queridos amigos Me hubiese gustado mucho Que esta conversación Fuese así Bueno Lo hemos convertido en eso En una conversación En íntimo Con Ángela Sago Ángela Sago Ángela Sago ¿Qué les digo? Actora Guerrillera Periodista Espectadora Escritora De la historia La que hace la crónica Ha hecho la crónica De un proceso político En Venezuela Enrique Capriles Leopoldo López María Corina Machado Por el lado de la oposición Ledesma Diego Arria Por el lado del gobierno Maduro Diosdado Diosdado Los militares nacionalistas Y los militares Procubanos Hay una situación Compleja Que pudiera terminar Esto Convirtiéndolo En un ajedrez Donde pudieran terminar Jugando juntos Quienes hoy No juegan juntos Pero que una razón Los une Por ejemplo El proceso cubano En mi opinión Une a un sector De las fuerzas armadas Con la oposición Venezolana A un sector De las fuerzas armadas Que ha acompañado A Chávez en el poder A una cúpula Podrida A ver ¿Te acuerdas Cuando hablaban De la cúpula Podrida? Que era la cúpula Donde se centraba Tanto civiles Como militares Para robar Para traficar Para explotar Esa cúpula Está del lado Del régimen cubano Porque el régimen cubano Para lo único Que ha servido En Venezuela Es para Organizar los mecanismos Para seguir Explotando Y aprovechándose De nuestro dinero De nuestra producción Y de nuestra gente Ahora bien Diego Arry Perdón Francisco Arias Cárdenas Bielma Mora Carlos Alcalá Cordones Y el propio Diosdado Cabello No pertenecen A la cúpula cubana El propio Ameliat Tampoco pertenece ¿Cómo logras tú ver Esta jugada Que está en pleno Movimiento en Venezuela? No sé Yo te voy a responder Una cosa Yo cuando vi Las declaraciones Iniciales De Bielma Mora Y yo conozco A Bielma Mora Porque además En un momento dado Bielma Mora Fue catalogado Como uno de los mejores Funcionarios Del gobierno De Chávez Yo dije Oye reaccionó Incluso se lo puse En el tuite Mira amigo Acuérdate que tú Tenías principios Y tenías ideas Y tú Arreglaste tu vida Tu profesión Tu libertad Para cambiar La nación Pero yo en este momento Después de todo lo que Me pasó con Arias Cárdenas Y con Chávez Frías Yo no sé Si yo pueda confiar En ninguno de ellos Pero tú fuiste Comandante militar Tú sabes que Se necesitan alianzas Claro A veces Como decía en algún momento Lávila García Pero esas alianzas Son estratégicas Bueno está bien Serán alianzas estratégicas Pero alianzas al fin No necesitas acercarte A sectores que detestas Políticamente Pero que pudieran contribuir A alcanzar un objetivo militar Es posible Con quien te sumarías tú A una alianza En la hipótesis De que tú pudieras Ser Ángela Sago La comandante De un proceso Lo máximo que llegaría Desde el punto de vista De los que están En este momento Yo nunca digo chavismo Porque esa no es una filosofía Sino dentro de ese proceso Que se inició en Venezuela En el 99 Me acercaría A discutir con personas Que en este momento Por cierto Están muy descalificadas Una es Vierma Mora Otra es Amelia Por ahí se han acercado En su celda A Raúl Baduel Que yo no me hubiera acercado Y él lo sabe Porque me lo mandó Incluso a decir una vez Me lo mandó un comentario Tú no te lo hubieses acercado A Raúl Baduel Yo no me lo hubiera acercado Porque desconfío De la gente Que puede violar principios Con facilidad Y que se pueda cobardar Con facilidad Ok 11 de abril 2002 Cajaro Raúl sabía que ese día Se había violado la constitución Entonces tú no me puedes decir No, 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 no Es que yo fui a rescatar El Estado de Derecho Y la Constitución No sea falso La Constitución ese día Se violó en sus dos Derechos más importantes El derecho a la vida Y el derecho a la información Y hasta en los estados de excepción Tienen que estar allí Y no se pueden tocar Pero te entenderías con Baduel Bueno, sería hasta capaz De buena nota Tú sabes Baduel ¿Te entenderías con Arias Cárdenas? No ¿Por qué? Porque desconfío profundamente Arias Cárdenas no ha reprimido Y le costó mucho reprimir A los de Zulia Yo envié un Twitter y decía Me luce que Arias Cárdenas Quiere ser bisagra En este proceso Porque se negaba A lanzar bombas Agresivamente en contra De los estudiantes Después lo hizo No sé si fue él O fueron los otros Los que decidieron Una presión contra ellos En general En general hubo una presión Hasta donde yo sé Contra los no represores Contra los no represores Y los hizo como discutir Es más Hoy en Mérida Pasó una cosa extraordinaria Una marcha de civiles Hizo que un grupo Un pelotón militar Se retirara ¿Ven? Y ahí se vio al oficial diciendo Deteniendo a su propia gente Y diciéndole Fuera se me van Este pueblo Este pueblo Yo no lo voy a tocar ¿Ok? Porque ellos también saben Otra cosa que es importantísima Que es que Pase lo que pase El día de mañana En cualquier parte del mundo Pueden ser juzgados Si ellos asesinan más gente O sea Esa señora Que no me importa Si es civil Si es militar Si es de la Guardia Nacional Discúlpame Que es la que se quitó el casco Y le cayó A golpes A una mujer en el suelo Esa señora No lo sabe Pero esa señora Si vuelve la institucionalidad A Venezuela Ella tiene que ir presa Pero es que no importa Si es de la Guardia Nacional Ella como civil De haber sido mala gente Criminal O sea porque la gente dice Hay tan guardia nacional No mira yo soy amiga ¿Es odio inoculado? Eso es problema de ella Ojo con los problemas personales Ojo con la gente Que le dan oportunidades Y poderes Y que tienen sus propios problemas Personales Y sus propias debilidades Y sus propias amoralidades Que son de ellos Que no pertenecen A la institución Yo si soy defensora De la Guardia Nacional Porque yo vi Como vivían los Guardias Nacionales En la frontera De nuestro país Y los Guardias Nacionales Son el componente De la fuerza armada Más cercana A la población civil Daba un consejo A los muchachos Hace unos días A través de un video Que no los maltraten A todos los militares Que es un error Y que no los descalifiquen Romper los puentes Claro no los descalifiquen Tú lanzas puentes Yo lanzo puentes Con ese tipo de personas Porque también ellos Son la base Mi problema con los dirigentes Es que para mí La dirección en general Es mucho más responsable Que la base del país Entonces tú me hablas De Caprile Mira yo respeto mucho A Caprile Con su trabajo político Con su gran esfuerzo Pero Caprile Grita, fraude Y después tú no te puedes Echar para atrás ¿Perdió la brújola histórica Caprile en este momento? Perdió el tren ¿Perdió? Lo perdió el tren Si él se vuelve A montar un tren Bienvenido Pero él perdió El tren de la historia Y tú no puedes A tu edad Una persona joven Con todas las posibilidades Bájate al tren O perdió el tren Y pasa lo siguiente Me pueden decir Bueno Arriesgado a la vida Arriesgado a la libertad No te metas en ese rollo Claro O sea Si tú quieres ser político Tú sabes O sea La grandeza de Betancur Frente a la pequeñez De Manuel Rosales Por ejemplo Exacto Betancur asumió Su barranco Su barranco Su barranco histórico Y Pompeyo Marquez Por cierto Y Pompeyo asumió Su barranco histórico Así es Y Rosales asumió Su barranco Y fue terrible A mí me da pena Yo lo conseguí Un restaurante Hace unos meses Y yo lo vi Y me dio como pena Porque se supone Que son dirigentes políticos Entonces tú los ves En esa actitud Y tú dices ¿Qué te pasa? Entonces me vienen Y por ahí te dicen Bueno Pero es que a lo mejor Los amenazaron Entonces que no sean políticos Porque tú eres periodista Y yo soy periodista Pero tú no eres Corresponsal de guerra Y yo tampoco Pero si tú decides Ser corresponsal de guerra Tú sabes que te pueden Pegar un tiro Claro ¿Verdad? Y tú sabes Como nos pasó a nosotros Los periodistas en Venezuela Que nosotros Que nuestros reporteros Tenían que ir Con chalé con tibala Y con máscaras Contra los gases Porque iban arreglando su vida Es así lo que pasó en Venezuela Por cierto Dame la oportunidad De decir Que menos mal Que se metieron Con el N324 Me disculpa a mí Maduro Maduro cometió un error Que no sabía las consecuencias Cuando hizo eso Bueno Eso es una bestialidad política Que se lo agradezco profundamente ¿Sabe por qué? Porque a nosotros Nos vienen agrediendo Y nos vienen presionando Y amenazando El mundo no había visto El ataque a los periodistas venezolanos Hasta que atacaron A los medios internacionales Por favor Juan Carlos Aquí está la mayoría De los buenos reporteros Y periodistas venezolanos Están fuera de Venezuela Pero no de ahorita Están fuera de Venezuela Desde el año 2002 2001 2003 2004 Yo me he conseguido En estas calles A reporteros Que yo apreciaba Profundamente Que son de una calidad Extraordinaria Haciendo pequeños trabajos Viendo cómo sobreviven Y tenían oportunidades En su país Y eso pasó En Venezuela Desde el 2001 2002 Ahora que Maduro O el que lo aconsejó O el funcionario Gracias a ese funcionario Se metió con una empresa internacional Mira, se lo agradezco profundamente Abrió las puertas del averno Por la gente Volteó y dijo Concha, mira lo que está pasando en Venezuela Hoy somos Primera plan en New York Times En el mundo En los grandes medios internacionales Impresionante A pesar de la crisis de Ucrania Somos primera plana A pesar de la crisis de Ucrania Ahora ven acá Vamos a hablar de la solución A estos asuntos Tú tienes en la mano Te trajiste la constitución El 350 El 350 El 322 Son artículos claros Definitivos Sobre cómo restituir El 333 El 333 El arbitrio de la constitución El 328 Pero en las calles de Venezuela Están ocurriendo cosas ¿Qué recomiendas tú? O sea Ciertamente es difícil recomendar Claro Porque es la vida de la gente Ajá ¿Pero qué recomiendas tú? Que se mantengan en la resistencia Te voy a decir Yo sé que es la vida de ellos Y te voy a decir otra cosa Que me ha impresionado De mi país Y como me dijo en estos días Mi hija Oye Rescatada la imagen Del pueblo venezolano Porque cuando yo veo A las madres De los jóvenes asesinados En la calle En cada Diciendo Sigan luchando Sigan en la resistencia Honestamente Dime si no te Se te salen las lágrimas Y si no te Sientes un gran orgullo De que esa mujer Sea venezolana Hoy en el programa Entre periodistas De NT24 Decía Un analista español Hasta que no ocurra 100 muertos En Venezuela El mundo no va a mirar Definitivamente a Venezuela Eso me lo dijeron Me lo dijo un amigo Del departamento de estado Hace años En el 2002 Cuando yo le decía ¿Cómo es posible Que nosotros nos mataron 19 ciudadanos en Venezuela? Nos hirieron a 100 Y la gente Parece que Solamente gritaron Golpe, golpe Porque no les convenía Salir de Chave Fría O por X Que podemos analizar En un programa distinto No sé Y entonces me dijo Él Mira Ángela Lo que pasa Es que Se necesitan Muchísimos muertos Para que la gente Voltea la cara A ver lo que pasa En cada país Que claro Yo como venezolana Le dije Mira un muerto venezolano Para mí es fundamental Uno solo Entonces bueno mira Pero tú también entiendes Porque estuviste en esa guerra Que si la guerra No es definitiva No expresa En su justa dimensión Lo que está pasando No nos van a tomar en cuenta No nos van a tomar en cuenta Pero también quiero decir algo Porque a nosotros Los dirigentes políticos Nos decían Cuidado con lo que hacemos Porque nos está viendo El mundo Las instituciones mundiales No mira Que me dejen de ver Porque ellos han dejado de ver O sea tú crees Un problema interno De Venezuela Y así debe ser resuelto Es un problema de Venezuela Y te voy a decir Porque los cubanos Tienen 55 años Con un dictador a la cabeza Y ni la OEA Ni la ONU Ni la comunidad europea Nadie se ha ocupado de Cuba Han seguido ahí explotados Están en el medievo los cubanos ¿Esperabas mejores cosas de Obama tú? ¿O estás recibiendo de Obama Lo que esperabas de él? Todavía espero Que tome una decisión ¿Obama es el paradigma Que tú querías para este país? Yo no me atrevo A meterme en ese rollo Porque es suficiente Con el rollo del mío Pero yo me alegré mucho Cuando él ganó las elecciones Entre otras cosas Porque le dio un baño De libertad De democracia Y de progreso A este país Porque hace apenas Unos 60 años No sé si menos Un negro Tenía que darle puesto El autobús a un blanco Y entonces que después Tú veas a un negro Asumiendo el poder En Estados Unidos Y tú dices Oye que el tronco El país es este ¿No? O sea uno se alegra Desde ese punto de vista Ahora que si Obama Lo ha hecho bien Lo ha hecho mal Es un problema De los norteamericanos Que yo no me atrevo A meterme Pero si espero Si espero Si espero de las instituciones Adecuadas Que se fijen En el corral Que tiene Estados Unidos Que como dije En estos días Hace unas horas No es que en ese corral Hay gallinas En ese corral Pueden haber unos lobos Que pueden entrar Que pueden entrar a su casa Y acabar con su casa Y con su institucionalidad Me queda un minuto Un minuto de programa Esa cámara es tuya Te están viendo Los muchachos de Venezuela Te están viendo Las madres de los muchachos Te están viendo La gente que sufre Que también está viendo Muchos de ellos Una oportunidad En este instante Una oportunidad Que la estamos viendo A ver ¿Qué le dices a ellos? Lo primero que le digo Es que estoy Profundamente orgullosa De ser venezolana Profundamente orgullosa De los jóvenes De mi país Esos jóvenes Que los habían descalificado Que los habían abandonado Que consideran Que no les importaba La nación Nos han dado un baño A nosotros Los adultos Y nos han dicho Nosotros estamos En pies de lucha Nosotros vamos A rescatar la nación Para todos Para los pobres Para los ricos Para la clase media Nosotros estamos Con la democracia Y yo estoy orgullosa De esos jóvenes Y me hablaste De las madres Mira Yo tengo un sentimiento De solidaridad Hacia esa madre Porque si hay algo Difícil es perder Un hijo Y que tú estés Enterrando a tu hijo Y te voltees Un padre Una madre Como lo hicieron Y le digas Mira Sigan en la lucha Por mi hijo Vamos a seguir En la resistencia Eso no lo dice Cualquier persona Orgullosa de ser venezolana Ángela Gracias por haber venido A ustedes amigos míos Analicen Evalúen Y hagan su propia conclusión Esto fue a punto La ventana plural Para la discusión De las ideas Viene Patricia Poleo Yo los espero Acá con nosotros Mañana exactamente A las 6 de la tarde Hora de la Florida 6 y 30 horas de Venezuela Y 6 y yo no sé qué En cualquier lugar del mundo En el que usted se encuentre Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video